¡Mamá! ¿Ti hija qué quieres? ¡Mamá estoy súper aburrida de todos los juguetes que tengo! ¡Necesito juguetes nuevos mamá! ¡Necesito juguetes nuevos! ¡Ay hija, pero tienes muchos juguetes! ¡Pero está bien! ¡Te compraré nuevos! ¡Matilda! ¿Sí señora? Necesito que vayas a la juguetería con mi hija y le compres los mejores juguetes que encuentres. Pero, ¿madam? ¿Yo? ¿Acaso ves a alguien más trabajando aquí? Pero es que yo solo trabajo limpiando la casa, para eso me pagan ustedes. Matilda, o vas a la juguetería con mi hija o te despido, ¿está bien? Recuerda que nosotros no aceptamos a cualquier gentusa que quiera trabajar aquí. Así que más te vale ir o estarás despedida. Despedida, 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 despedida. Está bien, vamos mi lady. Bueno, ya llegamos. ¡A ver, pero rápido, eh! Que no tengo mucho tiempo. ¡Cállate! ¡Me voy a tomar todo el tiempo que necesite! ¡Bienvenidos a la juguetería de Dimitri! ¿Cómo están? Eh, pues estamos aquí buscándole unos juguetes a esta niña. ¡Ay, Esquink! ¡La tengo los juguetes perfectos para ti! ¿Tenemos estos juguetes? Star Wars y Toy Story. ¿Te gustan? ¿Te gustan? A ver, yo no soy niño, eh. Yo no quiero juguetes de Star Wars y lo que sea que sea eso, Toy Story. Bueno, bueno, bueno. Relájese, relájese. ¡Tenemos estos juguetes que son princesas! ¡Estoy súper segura que te gustan las princesas! ¡Ah, ah! ¿Sí te gustan las princesas? ¿Sí te gustan? ¡Tenemos a la princesa Minnie! A ver, Minnie no es una princesa, eh. Ella es una rata. Una rata horrible como tú. ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Tenme calmas, te quemas! ¡Tenme calmas! Hay más juguetes, hay más juguetes. Vamos a... ¿Cómo se llama esta? ¿La de los enanitos? Sí, sí, tenemos a la enana y tenemos a Cenicienta. ¿Te gusta alguna? ¡Dios mío! ¿Por qué es tan tonto? Esa no es Cenicienta, eh. Esa es Tinkerbell. ¡Ay! ¡Odio tus juguetes! ¡Odio esta juguetería! ¡Odio tu almacén! ¡Vámonos! ¡Oh, niña! ¡No te... no te machicopales, eh! ¡No te machicopales! ¡Tenemos muchos juguetes en esta juguetería, eh! ¡Nadie se va de mi juguetería! ¡Yo soy el que saca a las personas de mi juguetería! ¡Eh, eh, eh! ¡Cuidadito con lo que dices! ¡Prosigamos! ¿Dónde están los juguetes que dijiste que querías, hija? ¡Mira, mamá! ¡Están allá! ¡Están allá! ¡Vamos! ¡Tenemos a estas únicas, inigualables, versiones limitadas de... No sé qué son estas, pero sí, tenemos esto también. Y nos las vamos a llevar las tres. ¿Qué? ¡No! ¡Yo voy a comprar esas tres muñecas! ¡Dámelas! Lo siento, nosotros las pedimos primero y las vamos a comprar nosotros. ¡Nosotros! 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 ¡A ver, a ver, a ver! ¡Se me calman! ¡Se me calman todos! ¡Eh! ¡Aquí no se hacen peleas! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Yo no quiero que se hagan peleas aquí, ok! ¡El que ofrezca más dinero se las vendo! ¡No! ¡Nosotros las compramos por 100 dólares! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Nosotros las compramos por 1.000 dólares! ¡¿Qué?! ¡Vendida la niña! ¡Pero cómo ella tiene 1.000 dólares! ¡A los seis no se quejen o se largan de aquí! ¡Ya no ven que yo también tengo que ganar dinero, eh! ¡No quieren que yo gane dinero! ¡¿Cómo se atreven?! ¡Yo estoy vendiendo en esta juguetería! ¡Y no quieren que gane dinero! ¡Ah! ¡Cuidadito con lo que dicen! ¡No las saco! ¿Qué están sus muñecas? ¡El señor no tiene otras muñecas que se aparezcan a esas! ¡Mi hija lleva esperándolas un año! ¡Claro que tengo más! ¡Aquí en la juguetería de Dimitri tenemos de todo! ¡Vengan! ¡Tenemos estos! ¡Tenemos a una zapa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, por Dios! Bueno, bueno, sí, en resumen, tenemos esta zapa, la cual es súper... Vamos, o sea, las zapas están de moda, ¿ok? Tenemos a Mickey Mouse, tenemos a este chico de la bestia y la bestia, digo, la bella y la bestia. ¡Ay, tenemos, mira! ¡Tenemos el pony! ¡Ay, Dios mío! Ahora tú vas a limpiar eso porque tú quieres comprar estos juguetes. ¿Te gustan, hija? ¡Mamá, son horribles! ¡Yo no quiero estos tontos juguetes! ¡Yo quiero los que estaban allá! No lo siento, mi zancudé, lo siento, porque ya se las llevaron aquellas y el que da más dinero se las lleva, ¿escucharon? Así que para la próxima, dé más dinero, ¿ok? Porque el que da más dinero se las lleva, ¿ok? Bueno, tenemos también las Equatrian Girls. ¡Las quiero! ¡Las quiero! Nosotros ofrecemos $5,000 dólares. Nosotros ofrecemos... ¡Pendida a las... a las... a las perritas Puddle! ¿Quieres llevarte tus Equatrian Girls? Tenemos a Fluttershy, tenemos a Rarity, tenemos a Pinky Pee y tenemos a Twillie Sparkle. ¿Dónde está tu carretilla, eh? ¿Quieres que yo te traiga la carretilla? No, 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 mi amor, no. Yo no te traigo nada. Yeme, oye, me estás explotando los símpanos, eh. ¿Por qué estoy llorando aquí? No llores aquí, llora afuera. ¿Qué te pasa? Yo quería la Secuestria Girls. A mi zancuda, Secuestria no, ecuatria. Y ya no hay, así que voy a llorar a otro lado. ¡Cállate! Yo quiero la Secuestria Girls Ponies. ¡Ay, Dios mío! Mira, mira, aquí tenemos también... Tenemos a las Meat Little Pony. Son versión limitada, eh. Tenemos a Rainbow Dutch y a Fluttershy. ¡Esto ni siquiera es una Secuestria Girls! ¡Son ponies fake! ¿Qué estás diciendo? Yo no vendo fake. Yo no vendo fake. Todos mis juguetes son de marca. ¡Que cuidadito con lo que dices! Les doy también a las princesas aquellas, a esas tipas, eh. ¡Se las doy! Entonces, ¿quieres a las Milly Clepony o no? ¡No! ¡Están horribles! Bueno, bueno, a ver. Tenemos Slimy. ¿Quieres Slimy? La porquería ya pasó de moda. No, bueno. Tenemos esta pelota. ¡Wuh, wuh, 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 wuh! ¡Wuh! ¡Se escapa! ¿Sabes qué? Ya no quiero más nada de tu juguetería. Vamos a pagar lo que tenemos. ¡Espero! ¡Mira, no te enseñé! Tenemos a Mérida y Ariel. Y tenemos una cámara ahí también. Y un oso. Bueno, ya vamos a pagar nosotros. Pero sí. Salanta. ¡Cinco mil dólares! Es por su compra. Vuelvan pronto. ¿Eh? ¡Ay! ¡Ush! Oye, oye, oye. ¿Qué te pasa, eh? Aquí no se hacen peleas. Ya te lo dije. Y ahora por hacer esa tontería, le voy a dar las muñecas a aquella niña. Y gratis, eh. ¡Gratis! Porque tú no te las mereces por ser una mala persona y una mala niña. ¡Ah! ¡Vama, chamaquita! ¿Son para mí? Sí, ya que la otra solo se la pasa a mimado. Y los mimados no hacen nada y me caen gordos por mimados. ¡Toma! ¡Ay, muchas gracias! Cresa, niña, ¿eh? ¿Qué se cree que es mejor que yo? ¿Que es mejor que Dimitri? No, 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 no. Nadie es mejor que Dimitri. ¡Ya volvimos! ¡Ay, no tengo un presentimiento que me van a despedir! Hija, ¿qué te pasa? No, no, no compré nada porque no todos compraron todos los objetos que yo quería. ¿Cómo te atreves a dejar que eso pase? Grande, le juro que no fue mi culpa. Fue todo culpa de su hija, que no se controlaba. Estás despedida, despedida de por vida. ¿Cómo te atreves a dejar que mi hija esté triste? Juro que no fue mi intención, no es mi culpa. ¡Lárgate! ¡Lárgate! Todo es culpa de esa jirafa. Iré a reclamarle. ¡Oye! ¿Disculpa? Oh, lo siento, ¿dónde está la jirafa que trabaja aquí? Aquí no trabaja ninguna jirafa. ¿Cómo que no trabaja aquí ninguna jirafa? Había una jirafa que estaba trabajando en antes. Lo siento, creo que te equivocaste de juguetería. ¡Ah, soy millonario! ¡Soy millonario! ¡Ozi, ozi! ¡Fín!